Apenas acabó la Semana Santa, algunas personas quisieron salir por alimentos, pero otros más audaces madrugaron para tratar de salir de Lima en pleno estado de emergencia. A falta de buses interprovinciales, algunos habrían salido de la capital con ayuda de conductores del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, en buses de uso oficial. ¿O acaso estos buses los usaban para alguna madrugadora acción cívica y no nos enteramos? Desde las 6 de la mañana, en el conocido paradero Atocongo, sobre el kilómetro 11 de la Panamericana Sur, se reunieron unos 20 pasajeros que pretendían viajar a Cañete y ciudades de Ica. Ninguna de estas personas iba a Villa El Salvador o Lurín. Para esos destinos había transporte. Este bus del INPE, de placa EGJ 431, que traslada a reclusos, se detuvo en este paradero, recogió algunos pasajeros y partió de inmediato. No logramos captar la subida de pasajeros. Sin embargo, minutos después, a las 6 y 48 de la mañana, apareció otro bus del INPE para personal, de placa EGJ 448. Casi todos los viajeros se aglomeraron en la puerta. Esta madre y su bebé subieron con ayuda de un atento pasajero que también abordó el transporte. En un tuit, el INPE informó que dispuso transporte propio para el traslado exclusivo de los trabajadores penitenciarios que van a los penales de Cañete y Chincha. Sin embargo, si esta joven madre y su bebé sabía que la recogerían, ¿por qué se pasó más de media hora junto a otros pasajeros, jugnando por subir a un taxi o lo que sea? Y otro detalle importante. Antes de acercar el bus a los viajeros, el conductor lo estacionó 5 metros más atrás, durante unos 10 minutos. Durante ese lapso, no subió nadie. Solo se acercaron al bus cuando el conductor avanzó y les abrió la puerta. Señores del INPE, ¿es usual trasladar al personal con sus bebés en un bus oficial para ir a trabajar a un penal? ¿O solo fue un acto dudosamente solidario? Esperemos que el INPE pueda acreditar que esta mamá forma parte de su equipo y que puedan sustentar la necesidad de sacar de viaje a un bebé en pleno estado de emergencia, exponiéndolo a un posible contagio. Si no tienen un sustento, creo que es válido preguntarnos cuántas personas más habrán salido o llegado a Lima ocultas en buses oficiales de esta o de otras instituciones a lo largo de casi 30 días. Sería muy grave que mientras médicos y fuerzas del orden trabajan y exponen sus vidas por contener la pandemia, otros aprovechen su posición en el aparato estatal para burlarse de las normas del propio estado. Gracias por ver el video.